Este es el resumen del partido donde María Zamora daba el pitazo inicial y bueno, la Universidad Católica trataba de buscar la primera notación con ciertas llegadas que tuvo como este disparo también en media distancia. Ahí veíamos a Ana Rueda dando las indicaciones a la Católica que empezaba bien, haciendo bastante presión alta, tratando de hacer recuperación en el campo oponente, pero no le duró mucho eso y luego Independiente se fue, Dragona se fueron acomodando en el campo de juego, sobre todo en su trabajo en ofensiva, generando muchos tiros de esquina, como vemos en esta ocasión, y algunas llegadas. Estuvo, sí, Juliana Ponce para responder en algunas circunstancias que tuvo que ser exigida en algunos momentos, pero finalmente se dieron más ocasiones para las Dragonas. Acá veíamos una clarísima que no podía cumplir Kerley Coroz, un poco de falta de efectividad quizás, pero luego se da también el penal por una mano que termina en expulsión de Noemí Camacho de Católica, y el penal muy bien ejecutado en la primera parte por Ámbar Torres. Un poco disparo hacia arriba que termina convirtiéndose en la primera de Dragones, y con esto ya mucho más cómodo y tranquilo, pensando Dragonas en la siguiente parte, donde incluso íbamos a ver el ingreso de Karen Páez, la goleadora. Acá una de las que decíamos que Kerley Coroz le faltó, falló, faltó un poco de efectividad con esas primeras delanteras, Kerley y Nicole Celis. Así es, y bueno, ahí continúa el segundo tiempo ya con el ingreso de Karen Páez, este remate que ya avisaba, avisaba desde un principio que iba a ser la pesadilla de la Universidad Católica en cuanto al sector de la ofensiva, y acá demostraba en primera instancia con este gol que tenía cierta complicidad también por el rechazo, y ahí me parece que tal vez sí pudo hacer algo más Juliana Ponce, pero se le termina desviando el remate y es comprensible que el desvío, bueno, afectó a la futbolista en la portería. Y ahí se marcaba la primera de Karen Páez, y este remate también de Emil y Arias, bien controlado por la guardameta Ponce, que bueno, tuvo algunas complicaciones, pero también aciertos en otros momentos del partido. Aquí, esta jugada que pudo haber marcado el 2x1 parcial, pero no pudo, no se decidió al final Yosney Di Zambrano que terminaba desperdiciando esa jugada del descuento. Y en este centro, Mari Guerra, que quería darle una especie de media tijera, no podía la juvenil que tiene también, una de las juveniles que tiene este equipo de las Dragonas Independiente lo halle. Me parece que aquí, bien, llegaba a la pelota nuevamente Juliana Ponce hasta que la agarraba en doble instancia. Y ahí está la tercera y la del gol, Gaby. Así es, ahí está entonces la tercera también para la segunda, para Karen Páez, su doblete, que se encontraba muy bien con ese balón, y mira, de volea, o sea, ella no la controla, sino que desde arriba, en el aire, flotando el balón, le pega de lleno, directo, al cuerpo de la arquera casi, un poquito más elevado, sí, la arquera quizás pudo extremarse un poco más en ese mano a mano y tal vez tratar de sacarla, pero la fuerza del disparo hizo que solo roce sus dedos y termine siendo el tercero para Dragonas.